Buenas tardes, pues no vamos a cerrar nada bien la semana finalmente y a 5 minutos del cierre pues aquí tienen al futuro del DAS bajando el 1,3%, futuro del Eurostos bajando 0,9% y el IBEX tampoco se libra, menos 1,1%. ¿Qué nos pasa ahora si Grecia está calmada? Pues nos pasa lo que ya llevábamos tiempo comentando, que nos parecía más peligrosa la situación de Estados Unidos, que no hay manera de salir del lateral que lo que estaba pasando en Grecia. Nos está arrastrando totalmente Estados Unidos dentro de las grandes dudas que tienen, fíjese el gráfico del Standard & Poor's, lateral absolutamente, no tiene fuerza ninguna para romper por arriba, además hoy las manos fuertes según los cálculos que hacemos cada día, que lo ponemos a primera hora de la tarde en la sección, han pasado a vendedoras, esto es una mala señal. Miren por ejemplo el gráfico del NISE, es una cuña ascendente, se pierde la cuña ascendente, se hace un pullback hasta la cuña y se está intentando perder el mínimo anterior, esto sería una ruptura de la cuña ascendente en todas reglas, técnicamente hablando, muy problemático. También hay más valores en mínimos que en máximos, en muchos índices, en suma toda esta situación de Estados Unidos pues nos está perjudicando. ¿Qué le ha pasado hoy a Estados Unidos? Pues hoy le ha perjudicado resultados empresariales, ya llevamos varios días que aunque hay algunos buenos son más los malos de grandes compañías y también un pésimo dato de PMI de manufacturas chino que está causando estragos en los sectores de materiales básicos. En suma una Europa que se las prometía muy felices ahora que se ha calmado Grecia, pero ahora Estados Unidos está dando problemas, de momento el soporte clave en el futuro del DAS aún aguante.